¿Por qué te quedaste sorprendido? Otra denuncia, viste, porque... Pero ya vino otra vez la policía, cuando fue lo de mi abuelo que también habló con vos. Sí, sí, es verdad. Cada vez que yo hago una denuncia, que yo hago una denuncia, viene la policía a hacer de cuenta que hay una denuncia contra mí. Es una vergüenza. Denuncios que agreden a mi abuela hacen de cuenta que la agredo yo. Denuncios que me agreden a mí hacen de cuenta que soy el agresor. Yo vine con toda la cabeza rota, vos me viste, casi pierdo un ojo. O sea, me dijiste, uh, ¿qué te pasó? Sí, 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 me acuerdo. Bueno, entonces, que me den vuelta las cosas siempre, ya me hincha la bola. Ya en medio, en medio, no, eso, luchoso. Te dije, que vengan y la acompañen a mi abuela, vayan con ella a la comisaría y que hable tranquila a ella. Cuando yo me fui a vivir a La Busca, no vino nadie a ayudarla. No vino nadie a ayudarla. Me llamaba a mí, tenía que venir yo. Y vos sabés que esto, ¿verdad? Porque me viste que estaba sola ella. Sí, sí. No, sí. Después, el día que llego acá, la encuentro tirada en el piso también, pedí ayuda, no me dio bola a nadie. Porque no sabía quién entró. No sabía quién entró. Ya viste que ella te dijo que le tiraron una amenaza bajo la puerta. Sí, sí. Yo no sé quién entró, si a mí me faltaron cosas, yo te dije de las cosas que me faltaron. Te pregunté si había cosas mías en la basura por lo que había visto que una vez apareció un papel mío firmado y que mi abuela no podía levantar una bolsa tan grande. Con tantos papeles y eso, claro. No puede. Entonces alguien me está mintiendo.